3 de noviembre del 2020, tres días de este el onceavo mes, el onceavo mes del año 2020, un mes y año difíciles, va comenzando, va comenzando preocupante este mes, por supuesto, y ya el año, pues en su recta final, en los últimos, últimos dos meses para concluir este 2020, este 2020, este, este año, de verdad, que ha sido crítico, que ha sido preocupante, que ha sido de lo más difícil, de lo más difícil, no nada más para México, no nada más para nuestro país, sino para el mundo entero, difícil, en todos los sentidos, por este tema de la pandemia, por este tema, sí, de esta pandemia, de este coronavirus, el SARS-CoV-2, el COVID-19, que ha venido a pegarle en la salud de todos los seres humanos, que ha venido a cambiar la vida de todos los seres humanos, que nos hemos, pues, ido acostumbrando a una nueva, a una nueva vida, a una nueva normalidad, como luego algunos la llaman, a una nueva, una nueva forma de, pues, de seguir con nuestros proyectos, de seguir con nuestras metas, de seguir con lo que hemos, nos hemos propuesto. Pero, en fin, así, así las cosas, y así, así pasa, pues, la vida, querido Vitorio. Hablando de este tema de Noches de Muertos, esta tradición, de verdad, de, en nuestro país, es que se vive, como en ninguna parte del mundo. El día de ayer, la noche del domingo, para amanecer ya lunes, pues, se celebra, precisamente, el día de las ánimas, o de los, de muertos. Un día que, en nuestro país, se celebra con respeto, que se celebra, de verdad, como en todos los años. A pesar de esta difícil situación, a pesar de, pues, el, esta pandemia, los pueblos originarios, los celebraron. Los pueblos originarios, los celebraron, como siempre. Por supuesto, luego, cuidando, cuidando allí de los visitantes, descuidando de aquellos que si había quien llegara, quien visitara, quien ingresara a los panteones, pues, llevara y cumpliera con las medidas recomendadas por el sector salud, como es el cubrebocas. Y, en el ingreso, en el, en los panteones, el gel, por supuesto, y la temperatura. El medirle, el tomarle la temperatura, por si hubiera alguna alteración de estas, que, pues, son características en una persona que, pues, se supone es contagiada, o está contagiada por este enemigo mundial. Pero, bueno, en Santa Paz, saldo blanco, que incluso, en, hablando de Pátzcuaro, en el estado de Michoacán, lo que el, el, en Pátzcuaro, en el estado de Michoacán, pues, no, no pudimos ver, o no se vio, más bien, este año, la cantina, la enorme cantina, que luego, pues, se llega a ver, no nada más en Pátzcuaro, en los diferentes municipios, en los diferentes lugares, porque el turista es quien llega y hace fiesta a su manera, quien hace y convierte estos lugares en sí, pues, en, pues, en tomadera, como le decía, en una cantina. Este año no se pudo ver eso. Este año, sí se respetó, se respetaron a los pueblos originarios, se respetó su cultura, se respetó su tradición, se respetaron, por supuesto, pues, sus costumbres, de verdad, de verdad, querido auditorio. Por supuesto, se pudo ver, como, pues, nunca, con tranquilidad y demás, pero afecta. Afectó la economía, por supuesto, afectó la economía de muchos, de miles, de miles de estos habitantes que viven precisamente de este, de, pues, estas fechas, que viven de la derrama que lleva en los visitantes, visitantes que luego son tanto locales, sí, nacionales e internacionales, pero, pues, aguantar conciencia, por supuesto, que se vio, que se hizo, que en estos, los pueblos, en los pueblos originarios, para poder evitar contagios masivos, poder evitar este riesgo, que en un determinado momento, pues, puede causar, pues, causar problemas serios en la salud del ser humano, e incluso llegar a perder la vida. Pero bueno, en todo nuestro país, tranquilo, en nuestro país, todo, hubo saldo blanco, por allí, uno que otro detenido por, por alcohol, porque, pues, luego se les pasaron las copas, por lo que usted quiera, en diferentes municipios de, pues, nuestro país. Y en algunos lugares, donde, pues, la gente, a veces, pues, no podemos, este, quedarnos, pues, tranquilos, cuidando luego de nuestra salud. Es el caso de allá en la región de Tierra Caliente, en el municipio de Apatzingán, y todos estos, estos municipios de Tierra Calienteños, querido Vitorio, donde hicieron fiestas a su manera. Salieron a las calles con las bandas de música de viento, y bailando, y haciendo, y demás, eh, valga, congregando gente, eventos que se vieron de manera masiva con la llamada, luego de atención con estos, eh, pues, las bandas de música, y que no se pudo hacer nada. Que la autoridad, la autoridad no pudo controlar, no pudo controlar este, este tema allá en, en la región de Tierra Caliente, en Apatzingán, en Michoacán en particular. Pero, en fin, así, así las cosas. Y hablando de, de Tierra Caliente, estando por allá en aquella región, pero vamos ahora a la costa. En la costa de Michoacán, en el municipio de Lázaro Cárdenas, la presidenta municipal da a conocer. Dice que la ley no se negocia. Que la ley, la ley se aplica. Y lo dice por, pues, porque, allí en el puerto de Lázaro Cárdenas, hay un monstruo, un monstruo, que es precisamente esta siderúrgica, esta Acerlormital, esta empresa internacional, que da, por supuesto, empleos a miles de personas, pero que, no por ello, se le va a permitir, como dice la autoridad municipal allá en el puerto de Lázaro Cárdenas, que violente la ley, que evada impuestos, que haga lo que quiera, porque ha evadido impuestos, ha hecho, luego lo que ha querido, porque se le ha tolerado, en muchos sentidos, en varias administraciones, pues, en este caso, en esta administración, de la presidenta municipal, Itzer Camacho, pues, ya es la segunda ocasión, la segunda ocasión, que, se clausura, parte, de estas, pues, de este monstruo, de Acerlormital. La empresa, ha buscado, ha tocado puertas, incluso en el gobierno federal, para, pues, evitar, que el municipio, el municipio, las autoridades de Lázaro Cárdenas, no, le apliquen, la ley. Pero bueno, es la segunda ocasión, repito, que le clausuran, a esta, a esta empresa, por evadir impuestos, por no pagar, lo que le corresponde, hablando de, en este caso, de, construcción, ¿sí? Como es un monstruo, son miles de hectáreas, en este, en esta empresa, y luego, no se alcanza a detectar, y como esa puerta cerrada, no se alcanza a detectar, si, realizan, infraestructura, y que tienen que pagar, y que tienen que solicitar, además, pues, una, autorización, licencia, que tienen que ir, las autoridades, de protección civil, checar, que se tomen, y se lleven a cabo, las medidas, de seguridad, pues no, estos, no, lo han, hecho, y de acuerdo, a lo que tiene, registrado el municipio, de, Lázaro Cárdenas, Michoacán, pues han, han incrementado, en miles, luego, de, metros cuadrados, miles, de metros cuadrados, que han construido, de manera clandestina, sin pagar, impuestos, entre otras cosas, entre otras cosas, que el municipio, de allá, precisamente, de Lázaro Cárdenas, ha exhibido, en estas últimas fechas, pero en fin, así las cosas, así las cosas, en nuestro país, de la ciudad, de las escuelas, de las escuelas, de la historia,